Hola, los saluda Carlos Salazar de One Way Education. Estamos de regreso con estas clases, con estas lecciones que han sido un éxito dentro del salón de clases y queremos seguir apoyando de diferentes maneras. Hoy vamos a hablar sobre el correo electrónico, ya que es parte del examen AP Lenguaje y parte de la vida en general. Vamos a hacer un examen al final o una práctica al final. ¿Para qué? Para que tú como estudiante puedas tomar ventaja de esta lección y puedas apoyarte de diferentes formas. El correo electrónico es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a apoyar en diferentes formas. Pero hay dos tipos de correos electrónicos. El correo electrónico formal y el correo electrónico informal. Lo podemos explicar de una manera muy sencilla. El usted y el tú. Cuando hablamos de usted, queremos hablar con una persona que es un profesional. Podemos hablar con un profesor también. Podemos hablar con familiares que también les hablamos de usted. Pero cuando hablamos de tú, estamos hablando con una persona que conocemos. Una persona que realmente le podemos hablar de una manera más coloquial. Una manera más vaga, más fácil. Entonces le podemos decir tú. ¿Cómo estás tú? Pero si decimos de ustedes algo formal. Son dos diferentes tipos de correos electrónicos. El correo electrónico que vamos a usar en este momento es el formal. Ya que por muchos años el examen AP viene con el correo electrónico formal. Y vamos a seguir esta regla. Muy bien. Ahora entramos en las partes de un correo electrónico. Las partes de un correo electrónico vamos a tocarlas. Y posiblemente maestros las tocan de diferentes maneras. Pero queremos tocar los cuatro puntos importantes. Que espero que tú como estudiante los comprendas. Y que tú como estudiante los puedas utilizar. Y que sepas que son esenciales para poder sacar un 5 en el examen. Y para poder sacar el mejor, la mejor calificación en el correo electrónico. Número uno. El saludo e introducción. ¿Por qué es importante saludar e introducirte? Porque simplemente es como tiene que comenzar un correo electrónico. Pero recuerda. No nada más un correo electrónico. Pero en todas partes. Cuando alguien no te conoce. O cuando alguien no sabe quién eres. Simplemente tienes que introducirte. Para que sepan quién eres. Número dos. Contestar preguntas. Contestar preguntas es esencial y muy importante. Si no contestas las preguntas del correo electrónico. Automáticamente estamos perdiendo puntos. En esta práctica. De acuerdo. En esta actividad. Entonces es muy importante que contestemos las preguntas. Número tres. Si vienen preguntas. Ellos van a esperar que nosotros también les hagamos preguntas. Pero también les pidamos información. Lo vamos a explicar más a detalle más adelante. Y número cuatro. Despedida y agradecimiento. Siempre es importante despedirte. Y siempre es importante agradecer por el correo electrónico. O por simplemente leer tu correo electrónico. Eso es parte del agradecimiento. Y de simplemente entender el respeto que viene dentro de un correo electrónico formal. Inclusive también informal. La siguiente parte. Antes de seguir. Vamos a poner un alto. No te olvides de las preguntas. Si no contestas las preguntas. Este correo electrónico simplemente no va a llegar a ningún lado. Porque las preguntas es básicamente la sustancia del correo electrónico. Y queremos contestarlas. Muy bien. Seguimos. Número uno. Saludo e introducción. Vamos a hablar de dos diferentes. El formal y el informal. En el formal. El estimado. Es muy importante. Y es usado básicamente en todas partes del mundo. Estimado señor Rodríguez. Estimado señora Rodríguez. Estimada señora Rodríguez. Es simplemente muy fácil de utilizar. Y yo recomiendo que lo utilicemos en todos los correos electrónicos. Ya que es muy fácil seguir una regla y no cambiarla. Y es más sencillo cuando estamos en el examen. Otro que podemos utilizar también es apreciable. Apreciable señor Rodríguez. ¿De acuerdo? Es simplemente la misma idea. Seguimos la misma rúbrica y la misma idea. Y usar las mismas palabras. ¿Para qué? Para que simplemente se vuelvan algo sencillo. No olvidemos que entre más sencillo hagamos esto. Es mucho mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo reaccionar. Porque ya sabemos qué poner cuando llega el examen. Y no estamos pensando ni usando la creatividad. Porque simplemente ya estamos preparados. ¿De acuerdo? Y es mucho más sencillo de esta manera. Ahora, el informal es como saben. Es algo más coloquial. Es más sencillo. Es simplemente querido. Querido doctor Manuel. O podemos decir, ¿qué tal? ¿Qué tal, señora Rodríguez? Es algo que podemos hacerlo, pero recomendamos siempre lo formal. Y vamos a mantener el estimado y el apreciable. Ya que son los dos más utilizados. Y los dos que en College Board, cuando están calificando el correo electrónico. Los que esperan más. Los que simplemente son automáticamente una palomita de que está correcto. Correcto. Muy bien. Ahora, contestar preguntas. Regresamos a la importancia de contestar preguntas. Recordemos que contestar las preguntas es clave. Y le podemos poner una campanita arriba y decirle que esto es clave y no podemos olvidarnos de esto. Entonces, son dos partes importantes. Contesta lo que se te pide. Y la segunda, pide más información. Si yo te estoy preguntando entonces, Marco, entonces cuéntame un poquito de cómo te está yendo en la escuela. Si yo contesto, me está yendo muy bien. Automáticamente se convierte en una respuesta equivocada. Porque no estoy pidiendo más información o no estoy pidiendo suficiente sustancia. Si me están preguntando cómo me van a la escuela. Bueno, muchas gracias por haberme preguntado cómo me van a la escuela. Primero que nada, quiero contarte sobre mi día hoy. Sobre cómo me fue en este día. Después te voy a platicar sobre mi mes. Puedes expandirte. Es muy importante que te expandas. ¿Por qué? Porque simplemente ya sabes que tienes que pedir información. O porque simplemente puedes contarle también. Entonces, si le pides información, le puedes decir a él. A mí me fue increíblemente en la escuela. Pero me encantaría saber cómo te está yendo a ti. Que vamos a ir eso más adelante, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a pedirle información para crearlo como preguntas. Entonces, el número tres. Hacer preguntas y pedir información. Se repite. Pero ahora estamos haciendo las preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Preguntas relacionadas con el tema. Y te están preguntando cómo te van a la escuela. Vas a preguntarle también. Y me gustaría saber cómo te va a ti en la escuela. O si es un profesor. Me encantaría que me explicaras cómo te va el año escolar con tus estudiantes. Ya que sé que eres un profesor muy bueno. Una profesora increíble. Es que quiero saber sobre ti. El punto de esto es que lo relacionamos con el tema. Y lo hacemos muy sencillo. Porque así es más sencillo. Recuerden. La campanita de las preguntas. Y de siempre hacerlo sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, pedir más información. Sabemos de que básicamente dentro de todo el correo electrónico. Se tiene que pedir más información. Tenemos que hacer la conversación más interesante. No nada más para ti que lo estás escribiendo. Pero para el maestro o para la persona que lo va a leer. Recuerden que un correo electrónico no nada más es para el salón de clases. Es para el resto de la vida y lo tocaremos más adelante. Despedida y agradecimiento. Vamos a poner esto muy sencillo. La despedida y el agradecimiento vamos a ponerlo en dos formas nada más. Y vamos a mantenerla por siempre. Quiero que escojas nada más una. Atentamente y saludos cordiales. Nos vamos a olvidar de sinceramente. Voy a explicarlo por qué. Pero vamos a olvidarnos entonces. Vamos a, perdón. Vamos a enfocarnos en atentamente y saludos cordiales. Quiero que usemos personalmente. Quiero darte. Voy a abrirte la puerta total para decirte. Vamos a usar atentamente y no lo vamos a cambiar. Atentamente, Juan Rodríguez. Atentamente, María Cavazos. Atentamente, tu nombre. Y lo vuelvo a repetir. Atentamente, tu nombre. Si ya sabemos que esta es la manera correcta y la manera más usada y la manera que se espera, vamos a hacerlo de esa manera. Lo vamos a cambiar las formas. Vamos a seguir las formas para que se convierta en algo mucho más sencillo para ti cuando estés tomando el examen o cuando estés haciendo prácticas, que es muy, muy, muy importante. Seguimos adelante. ¿Por qué sinceramente no? Porque sinceramente es un cognado falso. En español no decimos sinceramente, porque sinceramente es algo de que estás hablando en serio, de que eres sincero. Entonces, no usamos sinceramente en español. Y si pones sinceramente, te lo van a poner incorrecto cuando estén checando o cuando estén revisando tu trabajo de este correo electrónico. Lo que es un cognado falso lo vamos a explicar más adelante. Un cognado falso y un cognado cierto o verdadero. Lo ponemos para mí como un falso amigo y un cierto amigo también. Lo vamos a explicar más adelante en diferentes clases. Así que, por favor, manténgase al tanto, inclusive tu maestro también, de que vamos a seguir con nuestras lecciones sobre diferentes temas. Muy bien. Ahora vamos a ir al libro América, porque vamos a tomar un correo electrónico que lo vamos a leer y lo vamos a desglosar. Vamos a ver los pedacitos de este correo electrónico para ver de lo que aprendimos y lo que podemos sacar en este correo electrónico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a entrar entonces al correo electrónico. Muy bien. Ya estamos aquí entonces con el correo electrónico. Vamos a leerlo y vamos a ir al punto sobre esto para poder desmenuzar esta información. ¿Quién manda el correo electrónico? Nos lo manda Fernando Obregón, estudiante de octavo grado. Perfecto. El asunto de qué se trata el correo electrónico, el río más ancho del planeta. Muy bien. Nos va a platicar sobre un río. Entonces, empieza con estimado, formal. Ya están saludando de una manera formal, que es lo que queremos siempre. ¿De acuerdo? Queremos seguir la misma rúbrica. Estimado, estimada estudiante, el continente americano tiene muchos lugares hermosos y reconocidos alrededor del mundo. Perfecto. Me está dando información. Por eso, es importante aprender sobre la geografía del continente. Perfecto. Me encanta la idea que me esté dando más información. ¿Sabías que el río más ancho del planeta es el río de la plata? ¿Es pregunta o es información? Lo hizo en forma de pregunta, pero ya me está dando la respuesta. En pocas palabras, es simplemente una pregunta con respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sabías que el río más ancho, bueno, ya lo leímos, este río se encuentra entre Argentina y Uruguay? Muy bien. Pero nos gustaría saber más cosas sobre este río. ¿Nos podrías ofrecer más datos? Bueno, ahí está la respuesta de lo que estamos buscando. Bueno, queremos contestarle esta pregunta dándole datos y dándole la información y también haciéndoles preguntas a ellos. Les podemos dar datos sobre el río, explicarle lo que aprendimos de acuerdo a la internet y todavía hacerles preguntas que a nosotros nos gustaría saber. En pocas palabras, contestamos, pedimos información y estamos haciendo preguntas también, que es lo más interesante y lo más importante y lo que espera College Board de nosotros, que es algo muy interesante. En el siguiente párrafo dice, por último, ¿Nos podrías informar acerca de la montaña más grande del continente americano? Perfecto. ¿Quieren que encontremos cuál es la montaña más grande del continente americano, que es el continente de América? Vamos a hacer la información, vamos a encontrar la información, se las vamos a otorgar y nos están pidiendo más cosas. Quisiéramos aprender más sobre este tema y sabemos que la tecnología es un gran compañero de los jóvenes en tu país. Perfecto. En pocas palabras, dicen que el internet, las computadoras nos pueden ayudar, inclusive el teléfono, para poder encontrar esta información. Después de esto, entonces, dice que la tecnología es muy bien en tu país, así que podríamos usar un aparato electrónico para buscar esa respuesta para mí y mis compañeros. Muy bien. Entonces, básicamente encontramos la información y se la vamos a otorgar. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que entendimos, de que comprendimos el mensaje, de que contestamos preguntas, de que les pedimos información también a ellos y en la última, de que nos vamos a despedir de una manera correcta. Los seguidores nos dicen, esperamos tus respuestas con ansias y con ganas de ya de leer tu correo electrónico. Atentamente, Fernando Obregón. Se despidió de una manera correcta. Queremos hacer exactamente lo mismo que vemos en este correo electrónico. Queremos seguir la misma rúbrica y la misma idea. Muy bien, que es algo muy, muy importante. En la parte de abajo, entonces, en este video, van a encontrar la información necesaria. Vamos a regresar, entonces, a la presentación. Muy bien. Ahora que ya estamos aquí en la presentación, recordemos que sacamos este correo electrónico del libro América Edición 3, que es especialmente para la clase de AP Lenguaje en Español. Perfecto. Lo que quiero que hagan, entonces, ahora, para poder asegurarse que lo hicimos de la manera correcta, es de que en la parte de abajo van a encontrar un correo electrónico que nosotros ya contestamos. Lo importante de este correo electrónico es que tienes que encontrar si es un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Recuerda que la rúbrica es del 1 al 5. ¿Qué nos falta? Contestamos las preguntas, nos introducimos de la manera correcta, nos introducimos de la manera incorrecta, hicimos plática, nos despedimos incorrectamente. Tienes que encontrar tú esto. ¿Para qué? Para que practiques y para que te des cuenta que lo importante ya lo aprendimos. Y tú mismo puedes corregir el trabajo de alguien más para darte cuenta en qué nivel estamos con esto. Muy bien. Algo para seguir antes de despedirnos. Esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida. Un correo electrónico no nada más es para un salón de clases. Un correo electrónico es para trabajo, es para diferentes cosas que te van a ayudar por siempre. ¿Qué tipo de cosas, entonces? En la universidad. Vas a ponerte en contacto con tus profesores usando correos electrónicos con tu familia. Vas a ponerte en contacto con familiares, mandando correos electrónicos también. En una solicitud de empleo. Realmente hoy en día, en el 2020, 2021, es interesante y muy importante entender de que el correo electrónico es parte de todas las solicitudes de trabajo, o en la mayoría de ellas. En trabajos. En los trabajos, cuando estés hablando con tus compañeros, con tu jefe, en una corporación, en una empresa, vas a ponerte en contacto con todos regularmente por correo electrónico. Y en último, en la vida en general. La vida en general está basada en entender que el correo electrónico es la forma de comunicación que vas a utilizar básicamente por el resto de tu vida y que es muy, muy importante. Se puede usar formalmente e informalmente también. Así es de que nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que soy Carlos Salazar, uno de los autores aquí en One Way Education. Y esperen más lecciones como estas, que estamos preparados para apoyarlos durante todo el año y para estar ahí para el estudiante y para el maestro. Hasta luego. Hasta luego.